y luego le sale con que tiene duda, aquí estamos jugando, mejor directo al galón, que se vaya a suerte, que se vaya a suerte, y si se quiere ir, pues que le vaya bien, se va por las sombrillas, y el sueño no me quita, mamá no esté llorando, cuando me ande extrañando, porque para ese entonces, yo ya le habría olvidado, y si se quiere ir, pues que le vaya bien, se va por las sombrillas, y el sueño no me quita, mamá no esté llorando, y si se quiere ir, pues ya se está, pues ya se está, es que le digo, esa la tengo que cantar, lo dijo, se ha hecho con exclusiva, que todo está de salud, en realidad, pero yo lo canto,